Me están hablando de Mazatlán, de Moches, están pidiendo precios muy altos. No, no se puede. Tampoco vamos a lastimar una economía y estamos ahorita, como dicen aquí, no está bien. Ya sabemos la economía no está bien. Yo he hablado con muchos compañeros, el lugar en Sabaya uno compra 500 pesos de flor, Sabaya compra una blusa o algo a la mujer, una brinda. Inmovilizamos inmediatamente el producto y hay sanción pecunaria para ellos. Normalmente es donde los encuentran, nada más en lo que son en la calle y en los negocios no establecidos y los establecidos. Ahí es donde estaremos verificando y como les comento, desde ahorita estamos trabajando ya en ello.